Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que me estés escuchando. Seas tú bienvenido, bienvenida o bienvenide al episodio número 80 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y como cada jueves para mí es un placer saludar a mi compañera, amiga, socia, a la crema de mi cuerpo seco, Anilu Pérez. ¿Cómo estás, gorda? ¡Qué padre! Muy contenta porque después de 80 capítulos no se te olvidó el número del capítulo, entonces eso está genialísimo. Es porque acabo de subir un previo del 79, por eso me acuerdo que era el 80. Muy contenta de estar aquí un capítulo más en este de Chateamo, ya número 80. Y pues bueno, ya atenta de lo que vamos a estar escuchando y viendo el día de hoy. Muy fresas, nosotras hoy monitorear. Sí, ya. O ya extrañaba monitorearme. Es la primera. ¿No te sientes rara estar monitoreándote y hablando al mismo tiempo? Sí. Es que hoy Chimino nada más se encarga de la cámara. Ya sé, hoy Chimino nada más se está encargando de la cámara. Muchísimas gracias a Chimino que está el día de hoy en la producción. Muchas gracias. Como cada semana, como cada semana Chimino dando lo mejor de sí mismo. Lo mejor de sí mismo, exactamente. Pues bueno, Bebé de Luz, para estas alturas, ya debería de tener nombre la cabeza, pero lo estamos grabando un día antes de sacar al ganador. Entonces todavía no tiene nombre el cabezón, pero ya se viene igual también. Ya se viene para que usen condón. Para que le pongan condón, porque ya se viene el nombre de la cabeza. Muy bien, gorda. Qué mal fue, fue un muy mal juego de palabras. Antes de iniciar, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Proyecta Business Center, el lugar donde quieres estar. Niebla 115B, Jardines del Moral, aquí en León, Guanajuato. Ya saben, su sala de juntas, su espacio para grabación. Anilu me va a matar porque le llaman tres veces que le doy aquí al... Sí, exacto. Y yo, mira, me voy a tomar una foto mientras, nada más para ver si me veo bien. No puedo. Ya, y luego, gorda. Ustedes no saben cuando ella esté editando, pero esté editando en silencio y de repente nada más la escucho decir. Qué guapo me veía. Qué guapo me veía. Sí, total. Qué bien me veía. No, es que estaba viendo realmente que sí se veía bien y atuendo, que no me apachurrara con los audífonos, gorda. Ridícula. Bueno, entonces, estamos en Proyecta Business Center. Ayer, muchísimas gracias a Hipiosa Café y Sin Café. Es parte de los patrocinadores del próximo giveaway que vamos a tener para el aniversario de Chateamo. Sí, está viendo su foto. Ustedes no lo están... Si solo no están escuchando, la señorita Anilu Pérez se tomó una selfie. Es correcto. Y la estaba revisando. Hipiosa Café y Sin Café. Muchísimas gracias que también van a patrocinar un regalito para el giveaway. Sonia Publicidad Inteligente. Ya saben, los tótems publicitarios donde combinan la publicidad tradicional con marketing digital. Así es. La plataforma donde tú puedes elegir qué subir, cuánto subir, quién lo vea y después averiguar pues quién lo vio, cuándo lo vio y saber si aquello está charchando. Y por supuesto, Maicitos León. Exacto. Muchísimas gracias también. Votero saludable. Ellos van a ser parte del giveaway del aniversario. Y también son los que nos regalaron la dotación de maicitos para el nombre del cabezón. Así es. Debería de participar cabezón. Vía de. Vía de. No, ya no. No, ya no. Ya no fue en tiempo y forma. Pero bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? No sé, fíjate. No preparé nada. Ah, mira. Hoy vamos a contar chistes de terror. Ahora chistes de terror. Mejor si le doy al tema. Sí, por favor. Mira, ya me jalé. Ya me jalé. No puede ser. Yo aquí armando mi desbebe. Pero bueno, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Darío, ¿un trago mi café? Ok. Aprovecho. De hecho, tú hace mucho que no usas tu taza de chatiemo. Es que tengo aquí a la bruja. No me importa. Pero hace mucho que no utilizo la de chatiemo. Voy a iniciar el tema. Pero bueno. Date. Dícese. ¿Estás lista? Listísima. Nada es seguro en esta vida, solo la muerte. Así dice la famosa frase de uso popular. Y aunque no sabemos cuándo, ni cómo, ni dónde, seguro llegará. El lugar donde descansarán nuestros restos puede ser también incierto. Sobre todo con eso que ahora que te creman, que terminas en la Huasteca. En todos estos lados. Sí, ya sí. En todos estos lados. Saludo, Ana. Sin embargo, sin duda alguna, el lugar más común sigue siendo... Los cementerios. Es correcto. Tu lugar favorito. Los cementerios se envuelven historias. Y hoy conoceremos al campo santo más famoso de Buenos Aires, Argentina. El cementerio de la Recoleta. El cementerio de la Recoleta. Así se llama porque se llama la colonia. Ah, ok. Es como si aquí... Ah, el cementerio... San Nicolás. San Nicolás. No, 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 no. Cementerio... Y si voy a poner el ejemplo de donde estamos ahorita. Ah, ok. Jardines del Moral. Es que iba a decir Gran Jardín, yo bien ridícula. Ah, pues pues está. El cementerio Gran Jardín. Jardines del Moral. El cementerio de la Recoleta. Es un famoso cementerio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Para que ubiquen... Digo, porque si van, ¿no? O sea, llegando a la glorieta, van a ver un semáforo. Y ahí. Ahí. Ok. Está ubicado en el barrio de la Recoleta. Se la quebraron, ¿no? Sí, no. ¿Cómo le ponemos? La Recoleta. La Recoleta. Y contiene las tumbas de personajes muy reconocidos. Se inauguró el 17 de noviembre de 1822. No manches. Durante la gobernación del... Así dice, así decía, desconozco el significado, del brigadier general Martín Rodríguez, siendo ministro de gobierno Bernando Rivadavia, y se transformó así en el primer cementerio público de la ciudad. Es uno de los atractivos turísticos más populares de Buenos Aires, famoso por sus numerosos e imponentes mausoleos, bóvedas, adornados con mármoles y esculturas, que cuentan también la historia de algunos de los que ahí descansan. Su valor arquitectónico es una muestra de los tiempos cuando Argentina era potente y poderosa. Cuando era pesudo y en crisis. De hecho, uno de los... Hola, Argentina. De hecho, uno de los... De las cosas como más significativas de este lugar es que se convirtió en un lugar en donde descansaban gente famosa y donde descansaba la gente pudiente. 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 Empoderada. Porque aparte... Poderosa. Este lugar, como les comentaba, tiene mármoles enormes, los cuales obviamente, pues, sí requerían cierta inversión. Ok. Por aquello de la escultura. Y se me hace raro que no lo llamaron como un mausoleo, ¿no? No, es que de hecho a eso voy. Porque el cementerio se empezó a considerar un histórico, un museo histórico nacional desde el año de 1946. La entrada principal es un pórtico formado por cuatro columnas de orden dórico griego, concluido durante una de las grandes reformas, ordenado en 1881 por el entonces intendente de la municipalidad, espérate con el nombre, ¿eh? Torcuato de Alvear. ¿Torquiato? Torcuato. Ah, Torcuato de Alvear. De Alvear. Che nombrecito, ¿verdad? De hecho, desde el nombre del cementerio de Recoleta se como que se presta para el burno. Sí, ve qué bueno que está en Argentina. Tanto el frontis exterior como el interior poseen inscripciones en latín. Del lado de afuera, el mensaje es de los vivos a los muertos y reza. Requiscant in peace. La leí en inglés y está en latín. No sé cómo se pronuncia en latín. Ridícula. ¿Cómo se pronunciará en latín? No sé. A ver. No sé hablar esa. Requiscant in paz. Desconozco cómo se pronuncia. No, no sé. Para los que estudiamos en escuela de gobierno, descansen en paz. Y del lado de adentro, el mensaje es de los muertos a los vivos, que en latín reza, expectamus dominium, que significa esperamos al Señor. Ok. En el frente sobre las columnas se escriben los primeros símbolos de la vida y de la muerte, representados con 11 alegorias. El uso de las tijeras, el hilo de la vida que se puede cortar en cualquier momento, la cruz y la letra P, que significan la paz de Cristo en los cementerios, la corona, que es el voto de recuerdo permanente, la esfera y las alas, que es el proceso de la vida y de la muerte que gira incesantemente como la esfera. La cruz y la corona, que significan la muerte y el recuerdo. Una abeja, con el significado de la laboriosidad. La serpiente. ¿Por qué tiene todo? Hay que tener serpientes. No sé. ¿Por qué todo tiene que tener serpientes? La serpiente mordiéndose la cola, en forma como de un infinito. Ah, ok. Lo que significa el principio y el fin. El manto sobre una urna, que el significado es el abandono y la muerte. Las antorchas con llamas hacia abajo. La muerte, el búho, el vigilador y, según algunas creencias, anuncia la muerte. Y el reloj de aguja o clepsidra, que es el transcurrir el tiempo o el paso de la vida. Todas estas cosas que conforman el cementerio o las fachadas del cementerio, por eso lo convierten en un lugar tan icónico, porque pues todo tiene un porqué y un para qué. Todo tiene un sentido. Vamos a buscar una imagen de las entradas y las vamos a poner aquí. Ok. Gracias. Muy amable. Qué amable de veras. El predio tiene un total de 4,780 bóvedas, distribuidas en 54,843 metros cuadrados. Es decir, que es un lugar en el que no te quieres perder. No, imagínate. Pero aparece como un laberinto. No, o sea, es por lo grande. Ok. Pero de todos modos sí llegarías como a perderte, ¿no? Pero al final es un cementerio súper antiguo. Imagínate que llegaras hasta el final. En el que, claro, puedes perderte fácilmente. Seguramente la orientación la tendrías con alguno de los, de las bóvedas, mausoleos o esculturas que hay. Pero definitivamente creo que es un lugar en el que no te puedes, no te quieres perder. Ok. Y menos cuando contemos lo que viene. No. De estos, de estas bóvedas, 80 fueron declaradas ya monumentos históricos nacionales. El cementerio alberga varios mausoleos de mármol decorados con estatuas en una amplia variedad de estilos arquitectónicos. Se hay organizado en manzanas, es decir, si hay como padón de te orientes, con amplias avenidas arboladas que dan a callejones laterales donde se alinean los mausoleos y bóvedas. Existe una amplia rotonda central de donde parten las avenidas principales con una escultura de Cristo realizada por el escultor Pedro Sonso Briano, en 1914. Voy a, este, voy a buscar una imagen aérea y la vamos a poner. Aquí. Aquí. Te la voy a enseñar a ti aquí de este lado. Al lado del cabezón. Al lado del cabezón. Atrás del cabezón. Cementerio de la... Sí, estoy escribiendo. Lo supieron. Cementerio. Te voy a enseñar algunas imágenes. Por ejemplo, esta es desde afuera. Ok, no manches, parece una ciudad. Sí. Está enorme. Mira, aquí está. Creo que esta es la imagen que les podemos compartir aquí para que imaginen... Una vez descarga la guarda. Mira, la dimensión que tiene el cementerio. Sí, parece una ciudad. ¿Ves que no te quieres perder? Sí, no, 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 no. Y aquí hay una todavía más de arriba. No, sí parece Gran Jardín Gordán. Otra ciudad completamente. Ok. Pero bueno. Como dato, cada mausoleo presenta el nombre de la familia labrado en la fachada. Generalmente se agregan al frente placas de bronce para los miembros que se van... Ahora sí que los que se van muriendo. Imaginemos que esté en grande así, este... Familia... Es que no quiero decir nada para no atraer... Sí, ya sé. Familia cualquiera. Yo también iba a decir mi familia, pero es que no, mejor no. Familia cualquiera. Y de ahí pues va, ah, pues ya se murió fulanito y se pone una placa afuera. Tiene como quien dice como su... Su... ¿Cómo se puede decir? Su cuadra. Sí, ahora sí, su casita. Su casita. Su casita. Ok. En un poema, el escritor porteño Jorge Luis Borges fantaseó con ser enterrado en este lugar. Pero finalmente no fue así, ya que fue enterrado en la ciudad de Ginebra, Suiza. Imagínate, ya quiero estar en la recolección. Qué triste y no lo pusieron ahí. Y al final, pues no. Personajes de la talla de Eva Perón descansan en la recoleta. Sí sabes quién era Eva Perón. Evita Perón fue una primera dama argentina. Ok. La cual, igual también un día traigo su historia porque está muy, muy, muy chida. La de Evita, la de Evita Perón. Ok. ¿Y qué hacía o qué? ¿Primera dama? Pero sí, pues. ¿Pero a qué más le marcaba además de ser primera dama? Es reconocida por ser primera dama y todos los cambios que hizo dentro del... Fundaciones que hizo. O sea, para eso me refería a... Por eso te digo que debería, tendría yo que traer un episodio... No, porque no están regañando. ¿Por qué nos dicen ignorantes? No, porque no dicen ignorantes. No, es que ahorita si me pongo a explicarte qué hizo Eva Perón, pues se nos va la hora de él. No, ya sé. De hecho, su mausoleo es un... Sí, hay una película, de hecho, muy padre. Ok. Sí. ¿Por qué la menciono? Porque su mausoleo es de los más visitados por los turistas. Ok. Para el de Evita Perón. Pero hay desde gobernantes, gente que fue históricamente muy importante para Argentina, para América, incluso hasta para Europa. Ok. Hay premios Nobel ahí también, enterrados. Sí. Oh, my goodness. Aparte de estos personajes, por supuesto, se encuentran aquellas historias fantasmales que se han hecho famosas a lo largo de la historia. Ok. Y esas son de las que te voy a platicar. Ay, gorda, yo también que me estaba sintiendo, porque bueno, nada más me va a dar la información de lo que ha pasado en el cementerio, que han estado, charla, charla. No, porque si este cementerio es famoso, es por las historias que cargan a algunos de los que están ahí enterrados, que se han convertido al final en leyendas muy famosas de Buenos Aires. ¿En qué? En Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. Y comenzaremos, imagínate que yo me aventará todo el, todo hablando como argentino. La dama de Blanco, Luz María, hija del dramaturgo. ¿Te imaginas? Por favor, no. Y yo por favor, no. ¿Qué es eso? Vamos a conocer la primera historia, que es la de la dama de Blanco. Ah, la dama de Blanco. Luz María, hija del dramaturgo, hija. Hija de eso. Enrique García Belloso, murió de leucemia en 1925, teniendo tan solo 15 años de edad. Bien, chavos. Su madre, al filo de la locura, consiguió permiso especial para pernoctar en un rincón de la cripta después de que su hija fue enterrada. Una noche, un joven de alta sociedad porteña vio a una chica llorando en la calle trasera del cementerio de la Recoleta. Es decir, el güey iba así como tipo caminando, de repente volteó y vio a una chavita llorando. Dijo, ¿cómo es esa? Esta chava iba completamente vestida de blanco. Ok. Quedó deslumbrado con su belleza y, por supuesto, no desaprovechó el momento para invitarla a tomar un café. Para ligar. Incluso nos dicen el nombre del café, se llamaba La Veredita, que actualmente aún el café existe, pero según los reportes aquí, se llama La Biela. Bueno. Luego del café y debido a lo interesante que estaba la plática, los jóvenes se besaron. Él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y ella contestó, me llamo Luz María. De pronto, tal cual la cenicienta, ella se levantó, corrió y se fue gritando que ella era tarde. Al levantarse, volcó el café en el saco de este chico. Este chico la había visto con frío y le dijo, mija, te presto mi saco. Te corrijo, gorda, te veo muy helada. Sí, cuando, hijo, te siento muy rígida, muy fría conmigo. Entonces. Aflójate, gorda. Déjate caliente. No, entonces él, como todo un caballero, le puso su saco. Es que iba a decir su chaqueta. No, nada. Le puso su saco, su chamarra, lo que llevaba. Y cuando ella dice, se me hace tarde, se levanta y se llena de café el saco, la chamarra, la chaqueta que él le había prestado y se va corriendo. Ok. Pero le deja la chaqueta. No, ella la traía puesta. Entonces, cuando se levanta y se tira el café encima, ella se va corriendo. Cabe mencionar que hay una versión que dice café y otra que dice chocolate. Chocolate, elijan la que más les guste. Chocolate, ay, se me antojó, gorda. ¿Y luego? Ok. Él la siguió, pero de repente la figura de la chica se desvaneció en la entrada del cementerio de la Recoleta. El desesperado comenzó a golpear el portón con insistencia, hasta que un cuidador le dijo, ¿qué tranza con Carranza? ¿Qué pex? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entonces, él le insiste en que ahí había entrado una chica y que él tenía que buscarla. El cuidador le dijo que no, que ahí no había entrado nadie. Fue tanta su insistencia que el cuidador del cementerio lo dejó entrar. Y ahí, en la primera calle, en la primera bóveda que él había visto que llevaba su nombre, es decir, no el de él, sino el de Luz María. Sí, claro. Pudo ver lo que jamás había imaginado. Su chamarray tirada. Una figura adyacente de mármol estaba ahí recostada. Ahí estaba la figura que ya existía. O sea, no fue que en ese momento apareciera. Ya existía esta figura que, según cuenta una de las historias que leí, porque ya ves que me encantan las leyendas porque varían. Sí, claro. Una de las historias que leí decían que esa insistencia de la madre que cae en la locura y que incluso se queda toda una noche después de que su hija es enterrada, es la que pide que se haga de mármol la figura de su hija. Ok. Entonces, ahí es cuando ve la figura y debajo de esa figura estaba su saco manchado de café. Debajo de la escultura reconoció el rostro de la chica a la que había besado y a la que había curado de su llanto. Y aquella chica que definitivamente había perdido para siempre. Aquí es donde empiezan las leyendas, porque después se empieza a contar que la gente veía a esta dama de blanco llorando por la parte trasera del cementerio de la Recoleta. Y lloraba porque se derramó el café. Ya no me lo tomé. Porque le quitaron la chamarra. Ya no me lo tomé. Entonces, la leyenda cuenta que si tú pasas por la parte de atrás del cementerio de la Recoleta y eres un caballero buen mozo, pues la recomendación es que no le invites el café y mucho menos... Bueno, bueno, igual préstale tu chaqueta porque pues ya vimos que sí la regresa. Y otras cosas. Qué enferma. Qué enferma. Pero bueno. Ahora viene que yo te muestre la... La dama. O la chaqueta. No. Hay un video de la chaqueta. Búscanla en OnlyFans. Aquí está. Parece angelito gorda. A ver. La vamos a poner aquí merengues. Ok, ya la vi. Ok, mira, ahí está. Ya la vi. Ahí yace la dama de blanco. Sí, ya veo. Te dio miedo, ¿verdad? Sí. No manches, imagínate para el chavo haber visto la escultura y decir, me acabo de besar con ella, disculpe. O sea, ¿tú crees que fue lo que...? Qué raro, ¿no? Le olé a la boca. Sí, qué raro. No sentía ni los labios. La siguiente historia es una de las que a ti te encantan. ¿Por qué? ¿Has pensado alguna vez en la posibilidad de que te entierran aún estando viva? Ay, no. ¿Te imaginas despertar y darte cuenta de que estás en un ataúd con varios kilos de tierra encima? No, no manches, qué desesperación. Creo que es lo peor. Pues según cuenta la historia, eso es lo que le pasó a Rufina Cambaceres. Ay, qué nombre de veras. Ay, esa Rufis. Esa Rufis sufriendo ahí encerrada. Nuestra querida Rufina Bebé nació el 31 de mayo de 1883 en el seno de una familia adinerada en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Rufina fue creciendo en una época fuertemente marcada por la cultura victoriana, procedente de Europa, convirtiéndose en una adolescente bastante querida tanto por familiares como las personas del pueblo. Una ni lo cualquiera. Así, así como. Súper fina ella. Fina. Decente. Todo. Todo menos eso. ¿Excuse me? No, no. En el año de 1902, a la edad de 19 años, Rufina se preparaba para salir con su familia a ver un espectáculo, cuando de repente y de la nada, ¡sópatelas! Se desplomó misteriosamente en el suelo. Todo esto sin explicación aparente. No obstante, existen, existen quienes han señalado que la causa del desmayo se debió a la revelación de que su novio se acostaba con su mamá. ¿Qué? Aunque obviamente no existe. O sea, esto puede ser nada más un chisme de la recoleta. Ok. O sea, entre los fantasmitas pueden haber dicho, no, ¿sabes qué? Es que la Rufis se desmayó porque se acostaba con su mamá. Ok. Es un chisme al cual yo no te puedo afirmar. Ok. Tendríamos que hablar con la fina. Pero se dice que por eso azotó la res. Chingues. Chingues, mano. La familia llamó presuntamente a tres médicos. Hay otra versión que dice que en el lugar en donde azotó nuestra querida Rufis había un doctor, como en todo, ¿no? Ok. Llámenle a un médico. Y ahí apareció a casa. Ahí está. Rápido, ¿eh? Pero hay otras versiones en las que dicen que llamaron no a uno, sino a tres. A tres. Que confirmaron que Rufina había muerto. Todo esto a causa de un infarto. La familia llevó adelante el funeral para que después el cuerpo de Rufina fuera puesto en el ataúd, que por supuesto fue llevado al mausoleo del cementerio de la Recoleta. La historia de Rufina cuenta que quizá una semana más tarde de que fue enterrada, un empleado del cementerio encontró que el ataúd estaba roto en algunas partes, mostrando además señales de que alguien o algo lo había movido. Temiendo que esta situación fuera obra de algún tipo de ladrón, ya que se cuenta que Rufina fue enterrada con varias joyas de su familia. Ok. Entonces decían, bueno, igual a lo mejor fue algún ladrón de tumbas que pretendió abrirlo y poder robar con lo que Rufina había sido sepultada. Sin embargo, cuando la abrió, encontró marcas de arañazos en la parte de adentro del ataúd, observando después que las manos de Rufina estaban desgarradas y lastimadas. Fue entonces cuando, imagínate, le iba a decir, señora Campaceres, ¿cómo está? Sí, es que... Creo que su hija sí estaba viva. Creo que la cagaron. Creo que la hemos cagado, porque sí estaba viva. No estoy segura, pero ¿se acuerda lo que dicen que le pasó a Pardavé? Pues puede ser que a ella también. ¿Se acuerdan las momias de Guanajuato que hay una que dice que... Creo que también le pasó a la Rufis. Entonces, es cuando van a verla... Ni celular, ni cómo. Ni cómo. Para que le pusieran ahí con un plano de... ¡Ey, estoy viva! ¡Ayuda! Fue cuando entonces los médicos acudieron a la recoleta y fue cuando confirmaron que había estado viva, pero que, claro, falleció otra vez. Obviamente. Pues sí, pobrecita. Y a partir de ese momento se le conoció como la joven que murió dos veces. La causa del error de los médicos cuando había muerto la primera vez es que, claro, y como en el caso de aquí, de las momias de Guanajuato, se cuenta que Rufina sufría de catalepsia. Esta enfermedad que provoca que tu corazón se detenga y literal, parezca que estás muerto, pero... Murida. Tiempo después. Pero, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pues hasta donde yo sé... Dices un albur. Sí, pues hasta donde yo sé... Que, claro, como están las cosas ahora en México y a menos de que te mueras de COVID, pues obviamente tienes sí cierto tiempo como para revivir. Pues sí, ya sé. Pero imagínate que es justo. Oye, que ahora, por ejemplo, también piensa. Imagínate, Leona. Oye, espérate. Que, por ejemplo, ahora piensa. ¿Qué tal? O sea, ya no hay chance de que como que te entierren vivo. No. Porque en la mayoría de los fallecimientos, dejando otra vez de lado el COVID, la mayoría va a una necropsia o una autopsia de... ¿Qué es lo mismo? De ley. Y si vas y te van a preparar para... Pues ahora sí que como para que tu cuerpo aguante, pues también te sacan toda la sangre y te meten el formol. O sea, que si tenías catalepsia, pues sí te terminan matando. Sí, claro. No manches, qué horror. Digo, desconozco, porque según sé, si no sabes que tienes catalepsia, o sea, las crisis pueden durar como horas. O días, ¿no? No sé si días. O sea, no sé si de plano tu cuerpo aguante sin que tu corazón la ataca. Digo, yo creo que por eso es el velar el cuerpo como un día completo. Para ver si revive. Por sí, pero imagínate que de repente se levante. Galletitas. Imagínate. Coffee. Si fuera yo. Galletitas. No, si fuera yo enterrada en cuanto escuchara un... Señor... No. No. Aquí estoy. Misa no. Vamos a rezar un santo rosario. No. Despertaba sin ginga. Imagínate Melissa Ramírez. No, imagínate. Hola, Melissa Ramírez. ¿Te imaginas que tuvieras catalepsia, estuvieras ahí y escucharas que te van a rezar un rosario? No, no manches. Se levantaba. Se empezaría a retorcer. A mover ella solita. Entonces me quedé así. Entonces era catalepsia. En la cual, bueno, ya expliqué lo que era catalepsia sin mostrarlos, incluso mostrando rígidas, como si efectivamente hubieras fallecido. Lo curioso de este caso es que obviamente se dice que posteriormente no es que... Hay dos historias. Una que dice que literal murió porque se asfixió y hay otra que dice que del miedo de que se descubrió enterrada viva, le dio otro infarto y ahora sí se murió. Peló sus pollos. Ok. Lo interesante de esta historia es cómo mandan a ser su... la parte de afuera del mausoleo. Ok, su castillito. Su casita. Ajá. Ahora sí. Claro, arriba dice Rufina Cambaceres, pero es la figura de Rufina teniendo la mano en una puerta como de hierro, lo cual representa que ella no se pudo escapar de la muerte. Que la vamos a poner aquí y tú la puedes ver acá. Ok. La estoy viendo. Es Rufina y aquí arriba dice Rufina Cambaceres. Algo que se me hace súper curioso ahorita de las dos que llevamos es que han sido muy jóvenes. Claro. O sea, una de 15 y la otra de 19. Pobrecitas. Sí, pobrecitas. ¿Quién tiene catalepsia a los 19? Rufina Cambaceres. La fina. Dile. La fina. Ahora vamos a conocer la historia de Elisa Brown. Ok. Elisa Brown. Elisa Brown. ¿Qué fresas escuchaste? Él era escocés. Ella. Ella. Argentina. Inglesa. Sin embargo, se conocieron en las tallarras argentinas, donde los unió un amor. Un amor que como el de Romay y Julieta, como el de Ana y el mono este del callejón del beso, que no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Que no sé, José. Pero sí se llamaba Ana, ¿no? Sí. La del callejón del beso. Sí, era Ana. Le quiero contar la leyenda del callejón del beso. Ya, ya, ya. Basta. Así como ese amor, el de Elisa y el de Francis o Francisco terminó igual de trágico, ¿verdad? Ay, el Pancho. Ay, de veras. Te estoy diciendo que es escocesito. Ay, Pancho. Ay, Pancho. Paquito. Paquito. Resulta de ser que Francisco o Francis Drummond había nacido en Escocia por aquello del año de 1803 en una familia vinculada a la nobleza. Llegó a las costas de América del Sur para participar en las luchas de Brasil por su independencia. En 1826 se trasladó a Buenos Aires donde se incorporó a la Armada Nacional que comandaba nada más y nada menos que el almirante Guillermo Brown. Papá. De Elisa. Ok. Elisa había nacido en Inglaterra en octubre de 1810, pero había llegado a Buenos Aires con tres añitos de edad, cuando su padre, el almirante Brown, decidió traer a la familia e instalarlas en el barrio de Barracas. Allí hizo construir una lujosa residencia que fue conocida como Casa Amarilla, donde Elisa creció haciendo sus labores de aguja que le enseñó su madre y también oficiando de asistente de su padre. Fue en Casa Amarilla, donde Elisa, de tan solo 16 años, y Panchito, este oficial a las órdenes de su padre y siete años mayor que ella, se conocieron. Y adivinan qué pasó. ¿Qué pasó? De un orgasmo se murió. Apenas se conocieron, apenas se enamoraron. O sea, el amor así fue fugaz. Qué tonta, Iris. Y lo chocaron. A pesar de los siete años de edad, chocaron sus carritos. ¿Qué pasó? Qué vergüenza. Ya, ¿qué pasó? A pesar de esta diferencia de edad, el amor fue aceptado por la familia, que pronto se transformó en un noviazgo con el compromiso ya de casarse. Pero la guerra con... Pero la guerra con el Brasil, que se había iniciado en 1825, aplazó los planes de boda, hasta que Francis regresara de su misión militar. En 1826, Brown se convirtió en un héroe de los porteños al enfrentar en inferioridad de condiciones a la poderosa escuadra brasileña, que bloqueaba a Buenos Aires. Mientras, Francis ya había sido nombrado capitán de una goleta y luego fue ascendido a sargento mayor. Y va, increchendo, increchendo. Pero, el 6 de abril de 1827, el joven oficial marchó con la flota de Brown, hasta que en el combate naval de Monte Santiago se produjo una lucha encarnizada y por demás, dispareja. Cuatro naves argentinas contra 16 naves brasileñas. ¡Ingueso! Desde ahí, quedó marcado uno de los clásicos del fútbol de Sudamérica. Argentina contra Brasil. Versus Brasil. Ok. Drummond, que estaba al mando del Bar Bertanguin Independencia, perdió la mitad de sus hombres y se quedó sin municiones ni posibilidad de seguir combatiendo, por lo que Brown le ordenó que abandonara el navío con el resto de la tripulación. Es decir, aplicó la ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Vayan, parran! Drummond, como buen hombre y caballero y soldado y pendejo, desobedeció la orden. Y luego, cuando no hubo nada más que hacer, la abandonó. Pero para ir con otra embarcación hasta la goleta Sarandi, donde siguió luchando hasta que un proyectil lo alcanzó, lo hirió y lo mató. Con su último aliento, le pidió a su suegro le entregara a su amada Elisa el anillo que guardaba para su boda. ¡Mingues! Pobre. Ya no se casó. Las crónicas cuentan que Panchito fue velado al día siguiente y enterrado en el cementerio del Socorro en aquel tiempo. ¡Sacarra! ¡Sacarra! Ok. También cuenta que el almirante Brown llegó a su casa, abrazó a su hija y le entregó el anillo que le había dejado su novio. Solteras quedaron, hija. Te la pelaste. Ocho meses más tarde, el 27 de diciembre de 1827, Elisa fue hasta la orilla del río de Plata, vestida totalmente de novia. Y se aventó. Y se aventó. ¡Ay, Elisa tan tronca! Y lo único que encontró fue la muerte. Y otra mujer. Y también bien chava. Bien jovencita. ¿Por qué gorda? La versión romántica dice que se puso el traje de novia que había seguido bordando incluso después de la muerte de Panchito. y que el 27 de diciembre era la fecha que habían marcado para su boda y que por eso ella fue y se aventó. Sin embargo, hay otra versión que dice que solamente fue un trágico accidente. Que Elisa se fue a bañar y que se ahogó en el río al no hacer pie en uno de los pozos de la costa. Lo cual yo preguntaría. ¿Por qué se baña? ¿Por qué se baña? No tenía en regaderas. Y con vestido de novia. Ajá. Guay. Pero se dice que esto se manejó como versión oficial para que pudiera ser enterrada junto a Francis. Ok. Junto a Pachito. Porque ya ves que eso de suicidarse a la iglesia católica no le gusta. No, claro. Está en pecado la pobre. Entonces se dice que por eso inventó esta versión. Como está en pecado pues entonces no. Sí, se dice que por eso ustedes no saben lo que acaba de suceder. Allá afuera hay más gente. Y ahorita una de las personas que está afuera se acercó pero muy lentamente a la puerta. Nosotros vimos la silueta y empecé a sudar frío. Y yo dije hasta que vi bien la silueta y supe quién era y fue así de No pasa nada. Ok. Ok. Podemos conseguir. Entonces la enterraron y por supuesto los periódicos de la época describen el funeral como un espectáculo impresionante que congregó a numerosos numerosos y numerosos público. Así como cuando se murió Pedrito Infante. Ok. Iban y iban y iban porque pobre Elisa. Porque pobre. Pobre Rufis. No, mamá. ¿Cuál Rufis? Estamos con Elisa. Digo Elisa, perdón. Es que volteé y leí Rufina. ¿Y cuál es Elisa si estamos con...? Los restos descansan hoy junto a los de su amado Panchito en una urna de bronce en la recoleta. Las dos. Es decir, Panchito estaba en una y luego entonces pusieron a Elisa en otra. En otra. Entonces cuando esto sucedió dijeron ¿sabes qué? Porque te acuerdas que Panchito estaba enterrado en otro panteón. Sí. Entonces como los quisieron unir porque en vida nunca estuvieron unidos y nunca chocaron sus carritos. Sí, claro. Los chocaron en la muerte. Fundieron una urna que se dice que es una urna de bronce que es uno de los cañones patrios. Ok. Lo fundieron y hicieron una urna para echar ahí las cenizas de los dos. Ok. Y actualmente descansan en la recoleta. Y les hicieron también su castillo bien hermoso. No, fíjate porque es que ahí nada más eran unas urmitas chiquitas. Algo pequeño. Mira, deja te voy a enseñar aquí cómo quedó. De hecho es nada más esta. Ok, ok, ok. Y en el costado es donde está en un costado aquí que las vamos a poner. Fue como con honores ahí están en bronce la urna. Pero es literal como un monolito. Perfecto. Es como la donde está la glorieta para ir a algo así. A otra callecita y así. Algo así. Muy bien. Perfecto. Los vecinos del lugar aún mencionan que el fantasma de Lisa Brown una niña vestida de novia se puede ver por las noches sobre todo de luna llena y va caminando por las orillas del riachuelo arrastrando su hermoso traje por la arena. Es decir la versión del fantasma no aparece en el cementerio sino aparece en barracas donde ella se suicidó. Ok. Ahí es donde la ven con su vestido aventándose. No, no, caminando. Así como si no pasara nada ella va y pam. Pero imagínate el pedo. Imagínate que te fueras ahorita a Vallarta y que voltearas y vieras por la orilla del mar caminando a una novia. Si dices qué pedo, ¿no? Sí, claro, si te sacan un pedote. Digo, si es en el día dices igual se escapó de su boda. No se quiso casar, se arrepentió, yo qué sé. Tú muy bien. O el novio le puso el cuerno y lo descubrió con la dama de honor. Pero en la noche y en la mera orilla. Sí, y que vaya caminando. No. Me voy a suicidar nomás para hacer ese fantasma. Me voy a suicidar vestida de novia nomás para hacer ese fantasma. Pero yo nada, pendejo, me suicido en Cancún o en Los Cabos porque yo no me voy a estar apareciendo en Acapulco, en Puerto Vallarta. No, en Guayabitos. Imagínate yo en playa Los Ayala de Guayabitos donde hay tres personas. En la peñita donde hay tres vatos. Yo así, ¿qué? Nadie. No asusta a nadie. ¿A nadie me paga? En el metropolitano. No manches. Por la zona de playa. En el malecón gorda. En el malecón se me da miedo. En el malecón no. Ok. Vamos a pasar con la última. Con la última. Esta te va a gustar. A ver, ¿de qué trata gorda? En un mausoleo estrecho que no se destaca demasiado entre el conjunto de las enormes y presumidas construcciones del cementerio de la Recoleta se encierra una de las leyendas más intrigantes. La del cuidador de la Recoleta. David Alleno fue, como lo llaman ahí, sereno del cementerio de la Recoleta. Ok. Ya ves que cuando da el sereno, sí se siente bien. Ya digo que se la dio mucho frío. Sí se siente bien. No, es que no te acuerdas que, bueno, nunca has llegado a ver telenovelas o películas en las que, en las que anunciaban antes así la hora. Sí. La hora del sereno. No, pasaba un güey y decía, por ejemplo, son las siete y sereno. No. Yo de así no, gorda. Te quedas pensando. Y yo, no, así no. No, incluso pasaban. Yo pensé que sea como, la hora del sereno ha llegado. LG, LG. Oye, hasta prendían las luces de las calles, así las prendían como con una, era literal, sí, como con una alambrita así los prendían. ¿Qué, nunca viste telenovelas de época de Televisa? No, verdad, lo siento. Ay, yo no sé qué haces en tu infancia. Yo en esos momentos jugaba, en lugar de estar viendo telenovelas. Sí, siempre, o sea, no tiene otra. Pues no veía telenovelas, yo me la vivía en la calle jugando. Tengo que decirle aquí a Chimino que en el último, ah, no, no es Chimino, es este, no, pero es este, no, es este, es Casiano, Casiano, porque Chimino ya se fue ahorita y se quedó Casiano, pero has de saber que, este, en el último episodio solicitaron que se te pusiera un micrófono. En el de Maldiciones dijeron, pónganle un micrófono porque está diciendo a Casiano. Bueno, dijeron Chimino, pero no, es que, fíjense, está Chimino, está Chimino, está Casiano, y está come cuando hay. Es correcto. Ahorita está, está Chimino y ahorita está, Chimino ya está durmiendo. Chimino ya está durmiendo. Chimino ya ven que es bien, huevón. Sí. Entonces llegó, vio entrar a Casiano y dijo, de aquí soy. Patitos para que las tenga. Es correcto. Volvamos con la historia de David Alleno. Fue sereno del cementerio de la Recoleta desde 1881 hasta 1910. Se sabe que este señor amaba tanto la Recoleta que quería que su cuerpo descansara en el cementerio. Sin embargo, y como se los venimos diciendo, era un cementerio de gente muy pudiente. Ok. Entonces, él quería que su cuerpo descansara y pues, obviamente, tú podías descansar ahí, pero olvídate de tener tu cripta, olvídate de tener tu... Él quería descansar ahí y que aparte existiera esta imagen como todos los demás. ¿Del Sirena o de David? Exactamente. Entonces, él dijo, ¿sabes qué? Pues voy a empezar a ahorrar desde ahorita para que cuando me muera, yo pueda tener ahí mi lugar. Claro. Así como ahorita que le pagas y que vas pagando. Él empezó a ahorrar, pero lo que le interesaba era tener, aparte de su lugar, era tener su figura, su escultura. Él quería, él amaba tanto la Recoleta que quería seguir ahí después de, después de moridito, ¿verdad? Entonces, empezó a ahorrar. Con la camisa bien puesta. Empezó a ahorrar. Mira qué empleado con la camisa bien puesta que yo quería ir. Empresas, ojo aquí. Echen aquí con el sereno de David. Ojo aquí. Entonces, juntó el dinero para poder comprar su lugarcito. Entonces, cuando lo compró, le dijeron, órale pues, ahí está. Pero, si quieres tener tu imagen, obviamente, pues, tenemos una imagen que cuidar. No puedes, no puedes, no, 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 o sea, no puedes, poner aquí cualquier cosa. Ah, ok. Entonces, necesitas algo que esté bien hecho. Entonces, él dijo, ching, ya tengo otro problema. Él empezó a construirlo con sus propias manitas. Ok, ok. Entonces, hubo, mira, hay un, cuenta una historia que según un pariente de él, se ganó la lotería, le prestó a Lana, y que con eso pudo bajar a Génova en Italia. Ok. O sea, imagínate, él estaba en Argentina y entonces viajó a Génova para encargar la confección de una estatua con su figura a un artista de nombre Achille Canesa. Pues, chécale esa. Y luego. Entonces, hay una versión en la que dice que él ganó la lotería. Hay otra versión que pues nada más dicen que él juntó el suficiente dinero para ir al chile con Canesa. Ok. Entonces, pues bueno. Le llevó una fotito de él, fue así como de, esto es lo que quiero. Sí. A mí ponme, en la que él sale hasta con sus llavecitas así y todo. Y entonces Canesa le dijo, Con su lúmula. Jalo, ahí va, y esculpió el mármol. Le hizo, eh. Dije, esculpió. Ahí está David. Y luego. ¿Por qué después dicen que pues somos ignorantes? Ya. No sabías quién era Evita Perón. No. Confundiste a Mussolini con un queso. Es que en ese momento tenía hambre gorda. Esculpido el mármol, el mármol, el mármol. El mármol. El mármol. No, que pues los límites, hasta aquí. Esculpido el mármol de carrera, no, de carrara. Me imagino que es un tipo de mármol, desconozco. Esculpido el mármol de carrara, el artista representó a David fácilmente. Ataviado con su uniforme de trabajo que consistía en realizar tareas de mantenimiento del cementerio. La escultura lo muestra con un sombrero, un pañuelo al cuello y en sus manos la escoba para barrer, la regadera para regar las flores y las llaves de las distintas bóvedas que cuidaba. Tenía 16 años a lleno cuando empezó a trabajar en el cementerio y desde entonces, poco a poco, quizás sin ser demasiado consciente de lo que esto implicaba, se atrevió a soñar con el destino de la gloria de estar en este lujoso cementerio. Entonces, te estoy hablando que él tenía 16 años. Cuando él cuando él viaja a que a que le hagan, según la historia, él ya tenía entre 35 y 36 años. Ok. Entonces, literal, llevaba casi la mitad de su vida ahorrando para tener su lugar. Muy bien. Entonces, espérame, ya me perdí. No te pierdas, Estás aquí, león, gorda. ¿Cómo te pierdes? Muy bien. Después de todo esto, se dice que David nunca formó una familia y vivió toda su vida en una habitación de conventillo. Su hermano mayor es el que dicen que ganó la lotería y que lo repartió y le ayudó. Hay otra versión que dicen que fueron los ahorros de él. Quédense con la que más les guste. Después de que le tuvieron lista su escultura y dijo que manita está, él viajó con ella desde Italia otra vez hasta Argentina. ahí está. Su estatua. Su estatua. Entonces, él llegó. Se le cayó. No, él llegó, la puso con sus propias manitas. Lo único que faltaba era que se muriera. Él no estaba dispuesto a esperar más, así que se suicidó. No, ma. Si tenía la camiseta bien puesta porque solamente a él. Igual hay dos versiones. Una dice que fue un balazo y otra versión dicen que se envenenó. ¿Por qué? Pero también murió joven. O sea, todos los que hemos hablado el día de hoy han sido jóvenes. Igual hay una versión que dice que tenía 35 años, hay otra que dice que tenía 40. Pero sí, era un joven suelo. Y ahí está, un bajo relieve en mármol. Lo muestra con su ropita de trabajo, una regadera, una escoba, un enorme candado, sus llaves, las armas. Y a los pies de la escultura hizo tallar el epitafio. Da vida lleno, cuidador de este cementerio. Aquí ya sé. Aquí. La gente de la recoleta jura que durante las noches se oyen ruidos de herramientas y materiales como si alguien siguiera trabajando muy, muy altas horas. Y se dice, nunca quedó conforme del todo con su bóveda. Así que él sigue reformándola. ¿Quieres ver? ¿Cómo le quedó? Quiero ver a... David. ¿Cómo le quedó a David? Muy bonita, ¿eh? Muy bonita, sí. Mejor que todas las que hemos visto. No, espérame. O sea, cuando te estoy hablando que quedó en un pasillito, literal, quedó en un pasillito. Bien pasada de roca. Ahí está tu lugar, David. Mira. Junto, pero pues la escultura está muy bonita. Sí está bonita. Muy bonita. Ahí quedó. Mira, así era atractivo, gorda. ¡Qué tonta eres! Y te traigo un plus, ya nada más para irnos. Siento que sí me va a dar bien. No, esta te va a hacer reír mucho. ¿De qué es? Es más, se ha titulado El odio más allá de la muerte. Ay, ¿a poco ahí odio más allá? Sí, no te vayas a reír de los nombres, ¿eh? Es inevitable. Salvador María del Carril se casó con Tiburcia Domínguez. La tibu. Tiburoncín. Se dice que vivieron años felices hasta que él la humilló públicamente porque ella gastaba demasiado. después de eso decidieron dejar de hablarse más no divorciarse. Decidieron dejar de hablarse más no se divorciaron. Entonces, así fue y no se hablaron durante 30 años. Sin embargo, para sorpresa de todos, cuando Salvador muere, por supuesto, Tiburcia ordenó construir un mausoleo impresionante en la recoleta. ¿Como para qué? Pidió que su esposo, el cual ya se había petateado, la escultura era la siguiente. Ella pidió que el mármol se tallara a su esposo sentado en una gran silla y un busto de ella dándole la espalda. Ya dijo, dándole la cachetada. ¡Órale! Ahí la va. Y lo dejó en su última voluntad que ella tenía que ser enterrada junto a su marido, pero que las esculturas tenían que estar dándose la espalda para que no se hablaran ni en la muerte. Chernobyl, esa relación, de veras, ¿eh? Y ella, así, supuestamente lo que ella dice, dice, en su testamento dejó su última voluntad, que su busto fuera instalado de espaldas al de su marido, así como vivimos siempre. ¡Qué necesidad! Ahora, deja... Lo dijo Juanga. Pero qué tanto problema. Ya no sirvió mi mouse ahorita, ¿eh? Déjate, te lo enseño. ¿Y qué dice? ¿No puso otra leyenda ahí en la tumba? No, pero está impresionante. ¿Y es una de las más grandes? Porque literal él está sentado en una silla y ella, mira, aquí está. Ella le está dando la espalda. Total. Le está haciendo el hielo, gorda. La ley del hielo. Le está haciendo el hielo. Pues bueno, La Recoleta te espera con más historias todos los días en punto de las 3 de la tarde. El tour dura dos horas y no tiene un costo fijo. Cada persona entrega al guía el importe que considere que es el pago adecuado de acuerdo a su satisfacción en el recorrido. Así que cuando quieras ir a Buenos Aires puedes ir a La Recoleta. Ese sí podría ser interesante ir a hacer un reportaje, ¿verdad? ¿Ese sí podría ser? ¿De noche? No, porque siempre de noche. ¿Qué necesidad? Todavía no sirve en la mañana. Si es un cementerio está más padre de noche. No, no hay. El sereno, ya descanses ahora. ¿Qué te pareció en el episodio? Excelente, ¿me gustó? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Me gustó, me agrado. Porque no te asusté. Sí, totalmente de acuerdo. Pero en el siguiente te voy a asustar. No reúno, nada. Ya encontré un exorcismo nuevo con audios y todo. Te quedaste como José, José. Pues bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado, por habernos visto. Espero que les haya gustado. Si no nos siguen en redes sociales, vamos a poner aquí tanto las redes de La Bebé de Luz, la mía. Las he puesto en todos los capítulos. Sí, y las de Chateamo. Ok. Porque ya tenemos TikTok. Ah, sí. Clac, clinc, clinc, clinc. Para que nos sigan. Sí, en el que, imagínate la calabrita haciendo baile. Ah, sí, nos ha faltado poner el Instagram de Chateamo. Sí, aquí lo vamos a poner. Muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Proyecta Business Center, Hipiosa Café y Sin Café, Maicitos León, Sonia Publicidad, Inteligente y... Ah, sí, ah. Dulces Mamachío. ¿No me cree? ¿Ya en cuántos capítulos creo que está su mención? Como en cuatro. Dos o tres, cuatro. Cuatro. Y aparece abajo, así, en donde pueden encontrar los dulces. Ya saben, mi mamá monopolizó el negocio. Ahorita todo el mundo debe estar, oye, ¿por qué ahora no le marcaron por teléfono? Ya sé. Pues porque ahí está. Ya sé. Porque siempre... Parece que está así preparada, así de... Creo que va a estar grabando. Déjame la mano. Déjale, hablo. Sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a la producción. Gracias a Chimino. Gracias a Casiano, que nos apoyaron el día de hoy. Les mandamos su beso en el queso. Y como cada jueves, yo te busco y te pregunto. Chateamos. 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 Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube, así como en exxon'sradio.com. Comparte. Chateamos. 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 Chateamos.